No puedo dejar de pensar en ti Y aunque deba aceptar que seas así Una mujer un poco divertida Y para no decir que sos una bandida Nunca supiste decir que no Nunca recuerdas la noche anterior Eseo simplemente uno más en tu vida Porque tú no sabes A ver todos los hombres cantando conmigo Arriba, arriba Me enamoré Me enamoré de una bandida Vamos Bruno Me enamoré de una buena salida Me enamoré, me enamoré Y todo el puto con las palmas Arriba Bachi no palma la mal Bachi no palma la mal Parón Mi brujita hermosa Y donde está la gente soltera Arriba las manos No voy a negar que me gustas tanto Brasil Voy a ver cuando danzas con los pies descalzos Vamos a ver Cuando todos piensan que vos estás rezando Y vos toda la noche tomando Y todos los toros Cosas mini faltas y el rapo interior Cotacos altos y lentes de sol Mis amigos me dicen Soy yo un pelotudo Uno más uno, más uno, más uno, más Pero a mí no me importa A ver ese corito cantando conmigo Arriba Me enamoré De una bandida Dice Me enamoré De una bandida Por los toros Me enamoré De una bandida Me enamoré Ricardinho Me enamoré Me enamoré De una bandida Viva, viva, viva Dice Tu novia es Una bandida Choquito Es una llamada Y una salida Ya sabe, ya sabe Tu novia es De lo mejor Fuerte A la orquesta de oro Nos hace el favor Fuerte Tu novia es Una bandida Chicas Es una llamada Y una salida Tu novia es De lo mejor Adiós A la orquesta de oro Nos hace el favor